de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia, ahora mismo está en línea directa con nosotros, el economista Mauricio Pozo, el exministro de economía y finanzas, y el impulsor de este proyecto de ley de defensa de la dolarización que finalmente ha sido aprobado la víspera por la Asamblea Nacional. Economista Pozo, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Buenas noches, Freddy, a la orden. Gracias por su tiempo, ministro, quisiéramos su reacción, ya la conocemos de manera general, lo que se ha publicado en los medios de comunicación respecto de la aprobación que usted perseguía con con mucha insistencia para precautelar la dolarización precisamente y dotarle de independencia y autonomía al Banco Central. Bueno, este es un paso importante, Freddy, esto es una necesidad de la economía ecuatoriana, era, es una necesidad de la propia dolarización, como se conoce, este es un tercer intento que buscaba la aprobación, finalmente se pudo lograr, creo que lo que se hizo fue lo correcto, y en este sentido, es un legado, yo diría, favorable para el país, para no solo el gobierno actual, sino los futuros gobiernos, a que no se repitan ciertos temas que ocurrieron en el pasado, pero sobre todo porque es un cambio cualitativo fundamental, que haya transparencia en información de los recursos que maneje el Banco Central, que podamos tener un Banco Central similar al que hay en la mayoría de países, que significa autonomía técnica, que podamos tener la certeza que los recursos ahí depositados de los gobiernos seccionales, del Seguro Social, que están de los afiliados, de la propio, de los propios ahorros, de los afiliados, de los clientes, de las cooperativas, de los bancos, tienen un respaldo en dólares, que es un tema que tiene que irse recuperando poco a poco, y en ese sentido creo que finalmente hay un apoyo, hubo un apoyo de la de la Asamblea Nacional para conseguir este objetivo, y yo me siento muy satisfecho de lo que se acaba de lograr. Economista Pozo, el tema se ha difundido ampliamente, precisamente en los días previos de tratamiento de la ley, yo quisiera apuntar ahora al tema de la recuperación de la liquidez, si bien el objetivo de este proyecto de ley es evitar que el Banco Central se convierta en prestamista del gobierno para cubrir la liquidez que pueda necesitar, no es menos cierto que el daño ya se hizo en el gobierno anterior, se sacó liquidez del Banco Central, sabemos que dieron daciones en pago, papeles, acciones, etcétera, para cubrir los valores que líquidos se retiraron del Banco Central. La pregunta es, ¿en qué tiempo establece la ley la recuperación de esta liquidez? Debe establecer algún plazo para que esos activos no líquidos se transformen en líquidos, precisamente. Bueno, como usted conoce, el gobierno anterior, lo que hizo fue cambiar la liquidez en dólares, en los recursos que se tenían, digamos, en billetes, en inversiones líquidas por papel, papeles que no son recursos líquidos, inclusive parte de eso está en acciones de instituciones públicas donde no hay ninguna posibilidad de hacerles líquidos. Se hicieron sociedades anónimas de instituciones donde no hay otros accionistas, donde no hay una valoración de mercado y por lo tanto eso no se puede convertir en recursos líquidos en ningún momento. En definitiva, se creó una ficción de pagar con algo y lamentablemente el Banco Central recibió esos documentos. Los que son recursos en en bonos y se cambiaron por liquidez, sí tienen unos plazos, tienen una unos vencimientos que el Estado, en este caso el presupuesto del Estado, tiene que ir cancelando, pero en la actualidad ese descalce entre los activos líquidos, que son las reservas, y los partidos, es decir, las obligaciones, los depósitos que tiene el Banco Central, determina una diferencia de más o menos seis mil setecientos millones de dólares, que es precisamente lo que tiene que irse recuperando. Ese es el hueco de liquidez, vale decir, que tiene actualmente el Banco Central. Así es, para ponerlo en simple, si todos esos clientes del Banco Central le giraran un queque, digamos, al Banco Central, diría, denme mi plata, faltaría seis mil setecientos millones de dólares, así de así de simple. Eso significa que eso tiene que irse recuperando, y por eso es que en la ley se establece la necesidad de que los balances se vayan completando, el primer balance con los depósitos del sistema financiero privado, y la moneda fraccional que está circulando, tiene que tener su respaldo en reservas. Lo que va sobrando de ese primer balance pasa al segundo, que cubre otro tipo de depósitos, hasta que se llena, es una suerte de vasos comunicantes, digamos así, todas las obligaciones con reservas internacionales, hasta completar ese descalce que acabo de citar. ¿Eso en qué tiempo debe ocurrir? En la ley, eso está establecido para el dos mil treinta y cinco, es decir, si a partir de esa fecha hay algún excedente, en ese momento se verá qué se puede hacer con la diferencia, pero mientras tanto, eso no puede ser utilizado absolutamente para nada, peor para prestarle a nadie, tampoco al gobierno, y eso es bueno, porque esos son recursos que no son propiedad del Estado, no son propiedad del gobierno, eso es propiedad, como he dicho muchas veces, de los afirados de la seguridad social, de los ahorritas, de los bancos y de las cooperativas, que una parte de eso depositan en el Banco Central a través de lo que se llama el encaje bancario, y de los gobiernos seccionales, entonces eso es salvaguardar una parte de la liquidez que sostiene la propia dolarización, pues por eso es que podemos sin ninguna duda afirmar que esta ley lo que busca y lo que hace es proteger una parte importante de la dolarización, son los recursos depositados en el Banco Central. Son catorce años entonces lo que establece la ley para recuperar ese hueco de liquidez de seis mil setecientos millones de dólares, y después de ese periodo, y una vez solventado este este hueco de liquidez, se podría decidir qué hacer con lo que tiene el Banco Central, antes no. Así es, pero claro, hay que trabajar sobre bases ciertas, o sea, el Banco Central en una economía dolarizada como la nuestra, no es del Banco Central de una economía que emite moneda, de una economía que emite moneda, las reservas, lo que hacen es, de alguna manera, respaldar el dinero en circulación. En el caso nuestro, ese dinero es parte de la de las reservas que están circulando, en este caso depositadas en el Banco Central, y por lo tanto hay que precautelar porque el Banco Central de un país como el nuestro, dolarizado, no es un banco comercial, no es un banco que puede prestar a nadie, no es que recibe depósitos, presta a alguien como es un banco normal que todos conocemos, es un banco que se llama de administración de reservas, es decir, un banco que recibe los depósitos, administra los mismos, esta liquidez de la forma más segura posible para poder devolver a los que son clientes en el momento que ellos lo necesitan. Entonces, esta es un poquito la la filosofía sobre el cual tenemos que pensar, si como digo, mañana, después de esta fecha, hay un excedente, pues este será el momento de ver que cómo se administran estos recursos, y finalmente decirle también que el Banco Central en esta coyuntura, en país, dolarizado, en estas circunstancias, no es un prestamista de última instancia, no es el banco que entra a entregar fondos para alguna necesidad que no sea la que está establecida en la propia normativa, que es lo que, por ejemplo, sirve el encaje bancario. ¿Y qué es lo que hacen todos los bancos centrales? Prestarle al gobierno cuando necesita, pero cuando es un instituto emisor, cuando tiene una moneda propia. En este caso, en este caso, ese rol no, no lo tiene y no lo debe tener, porque eso lo, eso por último se podría pensar cuando, como le decía, tenga un excedente, pero en este caso lo que tenemos es de un faltante. Así es. Un faltante muy grande de más de seis puntos del PIB, es una diferencia demasiado grande que se produjo por las razones que conocemos por haber utilizado plata que no es del Estado para prestarle al propio Estado. Ahora, economista Pozo, usted que ha seguido la ley desde su génesis hasta su tramitación y ahora que ha sido aprobada, ¿Sabrá decirnos si los términos en los que se aprobó anoche por parte de la Asamblea Nacional se ajustan al proyecto original del Ejecutivo a las necesidades del país en suma y nos permita saber si en la sanción que debe emitir el presidente de la república se puede avizorar un un veto parcial o acaso la disposición de que se publique ya en el registro oficial. Bueno, esta es una decisión del presidente de la república o el día de hoy conversé yo con el presidente, le expliqué un poquito cuál era mi mi lectura del tema, cuál era mi opinión del tema, efectivamente si se produjeron algunos cambios del proyecto original, les doy un par de ejemplos, eran cinco miembros. Se bajaron a tres. Ahora son tres miembros, tres miembros a tiempo completo. ¿Perjudica mucho eso? O sea, era mejor cinco miembros porque esa es la estructura de operación internacional de los bancos centrales, pero yo diría podríamos administrar ese cambio, pongámoslo así, con buenos nombres, con buenos perfiles, creo que eso podría de alguna manera ser superado. Por otro lado, el tiempo de permanencia en las nominaciones de esos directores era de cinco años en el proyecto original, ahora está en cuatro años, pero son escalonados. Era cinco años porque la lógica era que esto supere el pedido de gobierno de lo que está en curso, digamos. Pero si son escalonados podríamos de alguna manera reemplazar esa necesidad. Le doy otro ejemplo, la la el manejo de tasas de interés, la política estaba en la junta de regulación monetaria, ahora está en la junta de regulación financiera. Hay puntos a favor y en contra de la una y la otra cosa. Lo perfecto es de enemigo de lo bueno. Así es. Entonces, creo que ante lo que se ha pasado para esto, lo que se ha podido, lo que se ha necesitado atravesar, lo que se acaba de aprobar, no entorpece el espíritu de la reforma. Y en ese sentido, yo le diría que hay una tendencia, al menos de mi parte, de que esto pueda pasar de alguna manera con una aprobación del del presidente. Eso obviamente ya rebasa mi 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 capacidad de decisión. El presidente es finalmente el que decide, pero creo que no se modifica lo el espíritu y el fondo de la de la reforma. Si hay alguna otra cosa que pueda. Es probable entonces que ordene la publicación en el registro oficial entonces. Es probable, es probable, pero como como le digo, esto es decisión ya del presidente. De acuerdo. Yo he dado mi opinión técnica, digamos, sobre este tema. Habrá que ver qué ocurre, pero probablemente nos vayamos por esta vía que me parece que es mejor que regresar a la asamblea y buscar ahí una votación para una aprobación de un veto parcial o alguna cosa de esta naturaleza, pero no me quiero anticipar, porque como le digo, esto no es una decisión exclusiva. Así es. Avancemos en en el análisis del tema economista Pozo. Mañana faltará un mes exacto para que termine este gobierno y y hablo del plazo porque quiero consultarle si este gobierno va a alcanzar a ser o a someterse a la revisión del Fondo Monetario Internacional que entiendo deberá ser en estos días es cuatrimestral este año la revisión del fondo y saber si va a llegar ese desembolso previsto en este gobierno en el próximo. A ver, aquí hay un tema un poquito más de de no sé si de logística tal vez llamarle porque al ser cuatrimestral significa el cierre del mes de abril. Eso implica que las metas que tienen que revisarse como el fondo no sean las metas solamente del gobierno central que probablemente se pueda tener en los primeros días de mayo pero las metas de todo el sector público que son parte también del convenio porque la política fiscal no es solo el gobierno central sino de todo el sector público eso se demora normalmente un plazo un poco más largo eso demanda a veces un mes un poco más de un mes eso significa que tal vez en la primera segunda semana de julio que tenga en esa información con lo cual se podrá corroborar que hemos cumplido o no las metas como vamos yo creería que no va a haber mayor problema pero hay que todavía esperar un poco para ello. Quizá el escollo fundamental era la aprobación de esta ley. Sí pero el el desembolso que estamos esperando incluye metas cuantitativas y cualitativas esa es una meta cualitativa la ley pero existen las metas cuantitativas es decir cómo se ha ido reduciendo el déficit fiscal cómo se han acumulado las reservas. Usted nos ha dicho que eso ha marchado bien. Ha marchado bien ha marchado bien pero como le digo igual hay que esperar el cierre del periodo de de corte que es al al finalizar el presente mes. Creería que no vamos a tener mayor problema ahí y más la aprobación de la ley con ello podría haberse completado todos los elementos para poder recibir el desembolso. Pero como se demora la información en salir como explico eso probablemente no llega a entrar en este gobierno sino en el siguiente gobierno. El desembolso. Claro. Sin embargo como hay una necesidad de que la el equipo técnico del fondo converse con el con el equipo económico que sale que seríamos nosotros más del que va a ingresar probablemente ahí se produzca algún ajuste al programa y ese ajuste al programa probablemente también involucre algún cambio en el en la política del desembolso. Uh-huh. Pero eso es más de una elucubración mía que que lo que efectivamente puede producirse. Pero es posible tomando en cuenta que hay una transición ordenada dicho sea de paso la primera de este tipo que cuenta con el aval internacional porque se está utilizando metodología internacional. Es así y además este es un proceso yo le diría bastante disciplinado de la entrega de una administración a otra y el gobierno tiene buena relación con los multilaterales y los multilaterales en este caso el fondo está en una actitud de mucha apertura y de mucha flexibilidad y disposición. De acuerdo. Así que a pesar de que esto se va a demorar puede ser simplemente estoy lucubrando que poder se pueda conseguir algún desembolso anticipado pongámoslo entre comillas pero eso ya dependerá como le digo de la negociación porque puede ser que el nuevo gobierno quiera hacer algún ajuste al programa que está en su derecho y eso tendrá que negociar con el fondo y en función de esa negociación se podrá fijar las condiciones del plazo y todo el desembolso que se está esperando. La actual administración sale tiene liquidez hasta el veinticuatro de mayo para cumplir con sus obligaciones al menos las más urgentes salud, educación, salarios de todo el sector público, etcétera. Bueno, fíjese, no hemos dejado de pagar un solo mes los salarios, no solo que no solamente que hemos pagado puntual, sino que hemos entregado inclusive bonos de compensación. Así es. Compensaciones por a los desempleados, bonos a los empleados públicos de primera línea, es decir, hemos entregado una serie de apoyos por la situación de la crisis de la pandemia y tenemos en el programa también una programación para estar al día al cierre del ejercicio y en este camino estamos. Al día no quiere decir que no queden atrasos, obviamente que van a quedar atrasos, pero no en las magnitudes que teníamos en el pasado. De acuerdo. Tres mil seiscientos millones eran los atrasos en el mes de octubre, el cierre del año fue de mil doscientos cincuenta millones, ahora estamos un poco con programación de un atraso mayor, pero es porque todavía no se terminan algunas negociaciones para el pago del cuarenta por ciento de las pensiones, devoluciones de IVA, GAT y algunas cosas, con lo cual probablemente cerremos con unos mil quinientos millones en atrasos, pero esa cifra hay que manejarle todavía con pinzas porque depende de de algunos factores, así que esa es un poquito la situación, debe llegar a un país ordenado, en una situación mucho mejor de la que se recibió, y obviamente va a demandar perseverancia, continuidad, profundidad en algunos temas, porque esto no es que usted alcanza una meta, se desembolsan y se olvida, hay que hacer un trabajo de persistencia en el manejo económico. Falta un mes, le reitero, el tiempo que le resta a esta administración economista Pozo y cree que en este mes que resta se pueda concretar alguna monetización de activos que fue lo que consiguieron con el DFC, la provisión de al menos tres mil quinientos millones de dólares a una tasa de interés del dos coma cinco por ciento a ocho años plazo, cree que se pueda concretar alguno de los cinco proyectos que sabemos tenían más avanzado ustedes. Bueno, nosotros hemos identificado los proyectos, hay dificultad, no todo depende de nosotros, hay dificultad de alguna información, le doy un ejemplo, el caso del campo Sacha, por ejemplo, para poder usted monetizar necesita la valoración del campo, y no tenemos la valoración del campo, este trabajo no ha sido realizado por nuestro Ecuador en este caso, y probablemente no tiene el equipo para ese tipo de evaluación, es más, de eso nos han dicho, eso significa que hay que contratar externamente ese requisito, y esa contratación también demanda cierto tiempo, entonces, hay factores que son medios externos, pero lo que sí le puedo decir es que va a quedar un trecho adelantado para esto, no le puedo anticipar que podamos lograr algún desembolso en estas cuatro semanas que nos quedan, pero lo que sí es verdad es que va a quedar la ruta pavimentada, pongámoslo así. Avanzado el proceso. Así es, para que pueda ser, pueda ser utilizado y optimizado por una siguiente administración. De acuerdo, usted anticipó la posibilidad de vía acuerdo ministerial emitir regulaciones de carácter arancelario, economista Pozo, esto cuando sale. Bueno, esto es un tema que no lo he dicho públicamente, pero probablemente ahora que usted me pregunta lo puedo decir, esto ya hemos conversado nosotros, me refiero a conversado con el nuevo gobierno, y ahí probablemente se hará un anuncio conjunto, es decir, un anuncio entre las siguientes autoridades y las autoridades que estaríamos retirándonos para que esto se pueda conocer una vez abierto el nuevo gobierno. Nosotros tenemos lista la el tema arancelario, la propuesta arancelaria, pero hay todo el derecho de que el nuevo gobierno quiera también participar en este proceso, dar sus propias sugerencias, y por esta razón haremos el anuncio, pero probablemente la la ya los detalles tengan que ser conocidos una vez que se posesione la nueva administración. Ok, estamos dialogando con el economista Mauricio Pozo, él es ministro de economía y finanzas, concluirá su gestión en cuatro semanas más junto con el periodo presidencial. Economista Pozo, quiero hablarle de un tema preocupante, el Banco Mundial acaba de anunciar o emitir una luz roja frente a los fondos de la seguridad social ecuatoriana, está hablando de dificultades para cumplir con el pago de pensiones jubilares hacia dos mil veintidós, esto es a la vuelta de la esquina. Bueno, yo participé en la reunión que tuvimos hoy día con con los expertos del Banco Mundial y con medios de comunicación, esto no es un tema nuevo, esto de alguna manera ya se conocía, pero tal como lo anunciamos en su momento, una de las tres reformas que queremos dejar al siguiente gobierno tiene que ver con el tema pensional, con el asunto pensional de las pensiones, y efectivamente la realidad del sistema de pensiones muestra una gran debilidad, hay problemas de distinta naturaleza, los recursos que se están recibiendo por aportaciones no son suficientes para cubrir las jubilaciones, las pensiones, y esto demanda una reforma, y es una reforma integral que no es que se arregla porque mañana usted mañana suba la edad de jubilación o un tema aislado, esto demanda una reforma integral y es lo que se presentó el día de hoy. Nosotros vamos a dejar ese diagnóstico, es un aporte que estamos haciendo hacia el país, hacia adelante, y el nuevo gobierno tendrá que socializar este diagnóstico, recibir la opinión de otros, de múltiples sectores, para finalmente plasmarlo en una, en un proyecto de reforma que tendrá que ser discutido en el ámbito de la Asamblea Nacional para que pueda ser resuelto. Lo que sí es verdad es que esto sí va a requerir una discusión profunda y una solución, porque si esto no se hace, como usted bien menciona en la pregunta, en un plazo no muy largo, habrá serias dificultades para cubrir las pensiones, y esto es del cúmulo de una serie de problemas que fueron también explicados de una presentación del día de hoy, que tienen que ser resueltos hacia adelante. Ese es el problema, era conocida la situación financiera de el seguro social respecto del seguro de pensiones, y se estimaba que iba a haber dificultades para el pago de las mismas, pero no tan pronto como en el año dos mil veintidós, eso es lo que nos ha sorprendido, y eso es aparentemente lo nuevo. Bueno, no, no es tan nuevo, Freddy, recordará usted que hace no muchas semanas, pocos meses, realmente, tuvimos una declaración pública con Jorge Guate, que estaba en este momento de presidente del consejo directivo, y anunciamos un acuerdo donde el gobierno actual garantizaba las pensiones por los próximos, no recuerdo mal, diecisiete meses, que más o menos coincide con el periodo que fue hoy día conocido como un plazo para tener un un cambio en el sistema. Es decir, si es un periodo corto realmente el que queda, y por lo tanto la la premura de que se tomen decisiones para poderle dar capacidad de sostenibilidad, que se llama, al sistema de pensiones en el país. Ahí hay muchas variables que participan desde los del valor de las pensiones, del periodo de de utilización para el cálculo de las mismas, está el asunto de la tasa de mortalidad, la tasa de ingreso de nuevos aportantes, etcétera. Entonces, eso es uno de los elementos o parte de los elementos que tendrán que considerarse para hacer el cambio de la reforma que se requiere. Pues bien, queremos agradecer al economista Mauricio Pozo, ministro de economía y finanzas, dándonos su punto de vista primero respecto de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la denominada ley de defensa de la dolarización y una revisión muy muy rápida de los temas más importantes en materia económica que va a dejar este gobierno al siguiente. Economista Pozo, muchas gracias por habernos atendido. A la orden, muchas gracias. Que esté muy bien. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.